¡Suscríbete! 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 ¡Qué leo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se perdu of ¿Oh? No, no, no. Adiós. ¿Lecupos? ¿Puedo ver? ¿Cómo, chú? ¿Podemos un poco? ¡Cochemos en un poco! ¿Puedo ver? ¿En serio te cuesta? ¡No me entiende! ¿No me entiende estos mataditos? ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Por aquí a mi canal, Kannyaakumar, Kannyaakumar, no nos escuchamos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! Cuando te escucho, Kannyaakumar, ¿¡no nos vemos! ¡T has visto! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No me enojo el camino! ¡No! ¡No! ¡Le dándi! ¿Por qué? ¡Bien le reconozco! ¡Suscríbete al canal! Chichi, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Eso te ha ido? ¿Pero? ¿Que está? ¿Eso? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Tengo un poco de darles? ¿Directo a la oficera? ¿Ese no está ahí? No, no está. ¿No está? No está. No está. ¿No te preocupes? No, no. ¿Qué haces? ¿Conocí bien? ¡Vamos! De traducido hoy, abuelo con mi madre. ¡Vamos a suerte. ¡Aca! ¡Gradu, ha de muy cojiente! ¡Repeat of my鏡 lofto! En un besito. ¡Bueno, mamá, papá! ¡Luego puede Southampton! ¡Vamos ayer como hier y que nos asignamos! ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Raoño Tralli! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!